Eh, bienvenido o bienvenida a SnowRunner. Vamos a hacer el último contrato de este menú de aquí, de Villa de Steel River. Se llama suministro de Steel River y nos piden un remolque de combustible que tenemos allí. Hay que llevarlo al almacén de la ciudad y luego también hay que llevar dos consumibles que los pillaré en la granja y dos tablones de madera que los pillaré allí. Ya me he marcado el camino. Primero pasaré por la granja a recoger los dos consumibles. Seguimos para adelante. Vamos a por el combustible, a por el remolque de combustible. Luego volvemos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Cruzamos el puente hacia la ciudad y llegamos al almacén y entregamos las dos cosas, el remolque de combustible y los consumibles. Luego iré a por los tablones que los tengo muy cerca y volveré de nuevo al almacén. Entonces, lo vamos a hacer con el camión este de siempre, con el 2.070 y a esto le tenemos que poner la plataforma lateral para llevar los materiales. El remolque lo tenemos que enganchar con el cabestrante. Bueno, no, perdón, es un remolque. Lo enganchamos en modo remolque, lo enganchamos en la parte trasera del camión. O sea, que todavía podría llevar un remolque más con el cabestrante, pero bueno, no me voy a complicar la vida. Lo haremos en dos viajes porque luego tengo que pillar la madera que está muy cerca de allí del almacén de la ciudad. Entonces no me importa tener que volver luego a la serradera a pillar esas dos maderas. Primer paso. Vamos aquí a la granja a pillar los dos consumibles. No necesitamos grúas ni nada. Vamos sin tranceo total ni nada. Por aquí va perfecto. Voy a poner... Mira que tendría un remolque que podría usar, pero no lo vamos a... No me voy a complicar la vida. A ver, aquí vamos a pillar los consumibles. Uno y dos. Vamos a pasar el tiempo. Hasta las seis de la mañana. Y bueno, ahí como veis, la potencia a peso disminuye porque le he añadido los dos consumibles. La parte izquierda de arriba ponía potencia a peso y ha bajado dos rayitas, dos cuadritos, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando... Cuando metes peso al camión, pierdes caballo, ¿no? Pierdes potencia. No pierdes potencia en realidad, pero con relación al peso, sí que pierdes caballo, ¿no? Tienes la misma potencia en el motor, pero menos caballo. Bueno. Tienes los mismos caballos, ¿vale? Porque tienen la misma potencia, pero al tener menos peso, esa relación de caballo-peso es el menor. Creo que es por aquí, sí. Vamos ahora a por el remolque de combustible. Cuidado, 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 que no gira. La misión es fácil. Lo único es eso que hay que recorrer algo de camino. Y luego, pues, hay que hacer un segundo viaje allí al aserradero, pero está muy cerquita. Esa última parte es muy rápida, muy fácil. A ver, aquí tengo que girar y luego tengo que volver por este mismo camino con el combustible. Había otros caminos posibles, pero... no me quiero arriesgar, porque ya no hay caminos con algo de barro, y como voy a llevar mucho peso, no quiero arriesgarme. Ahí está la... Eh, 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 uy, 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 casi vuelco. Ahí está la lupa. No he volcado de mi ladro. No he volcado porque justo me he dado cuenta y he girado el volante para el lado contrario. Si no, ahí habría volcado. Y es un rollo cuando vuelcas, porque se te cae todo... toda la carga por el suelo, bueno. Tendrías que venir otra vez con el camión, traer una grúa, montar la carga, bueno, bueno, un lío que se forma. Es mejor a veces ir un poquito más despacio y asegurarte de no volcar. A ver, vamos a dar la vuelta aquí, enganchamos ya el remolque. Ahí, perfecto. Y vamos de vuelta. Y ya vamos camino de la ciudad para entregarlo. Vaya susto que me he pegado ahí. Que casi vuelco. Ya volcaré en algún momento, seguro. Sobre todo, probablemente ya en el siguiente mapa, en el mapa de la presa, es que claro, aquí había un común montículo, ¿no? Y al tanto en la curva, se ha inclinado mucho el camión. En el mapa, en la zona de la presa, hay carreteras que son muy inclinadas, ¿no? Se inclinan hacia un lado. Y claro, te hacen inclinar el camión, aunque no quieras, ¿no? Estos caminos que hay por aquí son caminos bastante planos, ¿no? El mapa más fácil porque es el primero. A partir de la presa ya empieza a complicarse la cosa. Podría usar el cabestrante porque lo tengo libre. Tampoco es que me vaya a ayudar mucho porque voy razonablemente rápido. Bueno, aquí tenemos que girar. Cuidado siempre con los giros porque son una oportunidad para volcar. Vale. Podría echar gasolina, pero no me... Mira, pues ahora a lo mejor sí que me llevo el revólver. Me lo voy a llevar. Voy a dejarlo allí en la ciudad porque este remolca al final el destino va a ser llevarlo al siguiente... a la siguiente zona de la presa. A ver si no lo ha lío. Ahí está. Vámonos. A hacer la misión y de paso me llevo ya el remolque porque ya estoy pensando eso, en ir llevándome todos los remolques que quiero tener en la presa, en la siguiente zona. Pues me los debería ir, debería ir eso, aprovechando los viajes, aunque luego usaré un día un día completo para llevarme todos esos remolques a la siguiente zona. Pero bueno, todos los que me pueda ir llevando ya en los viajes que me quedan por hacer, las misiones que me quedan por hacer, quedan pocos contratos, pero esos viajes, cuando tengo un cabestrante libre, en alguno de los viajes me llevaré algún remolque. Luego también eh, 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 eh. No me importa que vuelque el remolque pequeño, pero casi vuelco el remolque grande. El remolque pequeño es que me da igual. Que vaya pegando golpes ahí, todos los que quieras. Lo que pasa es que, claro, el remolque pequeño puede tirar mucho del remolque grande y ayudarle a volcar. Vamos a recoger un poquito de cable. ¿Qué ha pasado? Ah, no, no, perdón, creía que lo había perdido, y nada, es que se ha puesto derecho Este remolque haré lo mismo, cuando pase por aquí de nuevo y tenga el cabestrante libre, me lo llevaré ya para allá Por lo menos para la ciudad Porque ahí muy cerquita de la ciudad, pasando la ciudad, ya tenemos el túnel que lleva a la zona de la presa Entonces los iré dejando ahí en la ciudad, o un poquito más para adelante, o cerca del túnel Para ahorrar tiempo, para ahorrar viajes, ¿no? No veo el remolque, pero supongo que sigue ahí, ahí va pegando golpe Va pegando golpe, va rodando En caso de que se quede volcado Desacoplas el cabestrante, lo enganchas en un lateral del remolque Tiras de él y ahí lo pones derecho, es fácil ponerlo derecho Y los remolques igual, ¿no? Si se vuelcan, es fácil ponerlo derecho Aunque este remolque pequeñito de combustible, se pone derecho solo Si sigues andando al final Ah, es que lo tengo enganchado en un lateral Bueno, ya da igual, ya no lo voy a cambiar de sitio A lo mejor no se puede cambiar de sitio Pero yo lo quería enganchar detrás del remolque Y se ha enganchado en un lateral Es que no he visto Me parece que no tiene enganche detrás Bueno, ya casi he estado Aquí está la gasolinera, pero no necesito gasolina Aunque llevo un remolque de combustible Pero ahí siempre he tenido dudas Porque Hace tiempo En las primeras pruebas que hice Tuve que llevar un remolque de combustible A un sitio Y tuve que sacarle gasolina Para echársela al camión Y luego no se completaba la misión Entonces no sé si es porque yo le saqué combustible O hice algo mal Y claro, ahí ya me quedó la duda Yo no sé si le puedo sacar combustible A este remolque de combustible Y aún así entregarlo en la misión Me dijeron que no Pero no estoy O sea que no pasa nada Por sacarle combustible Pero yo no estoy seguro al 100% A ver, el remolque lo dejo ahí Ahí mismo ahí tirado El remolque pequeñito Y el grande lo vamos a entregar aquí Junto con los materiales Gestión de carga Vale Y el remolque ¿Qué ha pasado? El remolque ya No me lo está pidiendo O sea, en las cosas que pide la misión Ya no sale el remolque Por lo tanto yo creo que ya estaría Pero no desaparece Hasta que no se completa la misión Ya lo cuenta Como he entregado Pero se queda ahí Hasta que se termina la misión Entonces Vamos a ir ya por último A por los tablones Están aquí muy cerca Cuidado Cuidado, cuidado Vaya golpe Por ir demasiado rápido Yo voy a tope Yo voy Pegándole Al acelerador a tope Sin levantar el dedo Bueno, ahora sí Porque está pegando Unos saltitos muy Muy extraños A ver Entramos al aserradero Pillamos los tablones Y volvemos por el mismo camino Pero aquí voy a hacer el rodeo Para no tener que dar la vuelta Ahí Prefiero salir por aquí Volvemos Entregamos los tablones Y se acabó Otro golpe Bueno, luego rescataré el camión En el taller ¿Vale? Porque No sé dónde voy a hacer El siguiente contrato Pero le he pegado tantos golpes Que está un poquito dañado El coche La suspensión sobre todo Nunca he pinchado una rueda Pero si se pincha una rueda Tendría que repararla Probablemente antes de seguir No sé Si se puede seguir conduciendo Con una rueda pinchada Pero seguramente Es un problema ¿No? A la hora de derrapar De volcar Y todo eso En caso que me dejes seguir Que no lo sea Entonces Para eso hay unos remolques Que Que te permiten reparar ¿No? Remolques de servicio Creo que se llama ¿No? A ver Ahora vamos a entrar aquí Por este lado Porque por el otro lado Tengo el remolque De combustible De combustible ¿No? Lo tengo ahí Vamos a entrar por aquí Vamos a entregar Y debería desaparecer Ese remolque de combustible Ahí está Desaparece Cobramos la misión 230 de experiencia Y 2.800 dólares Volvemos al taller Y hasta aquí el contrato de hoy Y el vídeo Así que nada Espero que te haya gustado Y te espero en el siguiente Venga Chao Chau Chau